chau queridos amigos y con esto no le decimos adiós sino hasta siempre gracias palonero querido gracias a todos ustedes por hacer este presente no lo podemos nombrar uno por uno porque seguramente algunos olvidamos le pedimos disculpas pero a todos le mandamos un saludo muy grande a la televisión a todos en vivo a la gente de rafaela a todos gracias gracias queridos amigos gracias a todos hasta siempre se van los cristales éxito de un querido amigo conchito perro y otra buena amigo claro que si un saludo muy grande el último zapuca que se van los cristales para mi amigo y entre ginecadas hace años que ando en esto he probado estuve un tiempo me quebró quiero un vagual pero hoy voy a montar ese reservado de nuevo y a demostrar con coraje que ni un otro salvaje habrá de manchar mi honor hoy le digo a la tradición entro de vuelta al rodeo apuca y palonero que se van los cristales chau chau queridos amigos hasta siempre si yo quiero y que Dios los bendiga a todos que Dios me lo bendiga su mampa nos espera querido palonero nos vamos a su mampa el día domingo medio día estamos en Córdoba capital nos encontramos el próximo viernes 15 en Tacañitas nos vamos a encontrar el 16 llegando a Corral del Rey pasaremos el río viejo y nos vamos a encontrar en Villa Unión para terminar el fin de semana chau Santiago de Lejero hasta la próxima la última le llamo para los fieles amigos gracias al sonido gracias hermano gracias a toda la comisión organizadora a los asadores a todos, a todos gracias hermano gracias a todos gracias gracias para mi amigo Lucindo López para que salude mi amigo gracias mortero transitando por caminos de mi querido litoral de nuestro largo apurar llevando el chamamés sentido cosechando fieles amigos para todos los peregrinos para todos los argentinos para nuestra sana amistad es nuestro deseo vernos bailar al compás de ese acordeón puñanguero y que retumben el entretero y que retumben el entretero un fuerte chapucay 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 salirita chau chau queridos salimos evita que le pertenecen los cristales para los fieles amigos con esto los vamos que Dios me los bendiga me los proteja a todos los vamos los vamos a su mapa chau gracias ya se vendrán los palmareños ya se vendrán más amigos a este escenario chau palomero adiós adiós le digo a mis amigos